Bonice Peda pide perdón. Pide perdón Bonice Peda a través de una entrevista con el periodista José Peguero para su canal de YouTube, el cantante y merenguero y actual viceministro de Cultura Bonice Peda pidió perdón al pueblo dominicano luego de convertirse en tendencia en Twitter tras la crítica de ciudadanos de ese país al cantarle a Nicolás Maduro en su cumpleaños. En la conversación, Cepeda aseguró no haber cobrado por su actuación en la fiesta del cumpleaños. Cuestionando al presidente venezolano Nicolás Maduro, dijo que fue un error de su parte haber dicho que recibió honorarios por su presentación. En una polémica en entrevista que lo ha puesto en los ojos de las críticas de los venezolanos, Cepeda dijo no se arrepiente de haberle cantado en varias ocasiones al presidente de Venezuela, alegando que los artistas tienen libertad de cantar a cualquier país sin estar atado a precisiones políticas. Tenemos ahí las declaraciones de Bonice Peda en la entrevista con nuestro amigo José Peguero. Vamos a escuchar. ...de Nicolás Maduro en el cual estuve. De hecho, en dos cumpleaños del presidente Nicolás Maduro en el cual estuve. Señores, pero ¿qué hace que Bonice Peda cobre su dinero por cantar? O sea, eso no lo ata como él dice aquí en la nota, a presiones políticas. Sergio Vargas está cansado de decir en entrevistas que él le cantó muchísimas fiestas, Pablo Cobay, ¿por qué no se lo han comido a él? ¿Y por qué Bonice Peda vino ahora y dijo que sin querer que cobró 70 mil dólares? Ya sos de CSS, ese es su trabajo, opino yo. Yo lo cojo, me lo fregan a mí, para yo ir a Venezuela, saluda a Nicolás Maduro, lo cojo, consume mi dinero. Bueno, ¿cuál es la checha? ¿No es trabajando acá y tal? Yo, ¿qué es esto, señores? Lo único que veo mal de esto es que él se canta y se llora. Si usted cogió un peso, cogió dos, usted está haciendo su trabajo, usted es un artista. ¿Eh? Ah, si yo me pego en el kililí, me llame Nicolás Maduro. ¿Que te llame? A ver si no hay kililí por otro lado. O proban acá. ¿Eh? Hacemos el coro allá. Hasta hay un enemigo, el artista, por eso tiene un equipo de trabajo, que no conoce a mitad, no conoce a nadie. Si un enemigo suyo nos lo mandó a un cumpleaños, usted tiene que ir, porque usted es un artista, está pagando su dinero. ¿Entiende? Yo no veo esto mal. Claro está que la oposición lo va a ver de otra manera. Pero él es un cantante. Él no es político, él es cantante, él es artista, eso debe el público. Eso de política son otra cosa. Lo mismo pienso yo en cuanto a esta situación, que si fue en 60 y fue en 50, usted no puede mentir ni me... Si no fue en 60, usted dijo que fue en 60. Entonces ahora dice que no, ese es el problema. Ahora dice que no, que fue... Se contradice. Honorífico no va a ser nunca en la vida. Nunca en la vida. Nunca, nunca, nunca. Él fue de Valde para allá, nunca. Usted no va a ir por amor a la etapa, aún vaya a cantar, eso es mentira. Ningún presidente lo va a poner a cantar gratis tampoco. Tampoco. Eso es algo mediático, eso es algo cuando viene a ver a estar montado. Hablando mentiras, que está, hablando mentiras. Recordemos que quieren rescatar el merengue y detrás de eso también está a los foques. Si usted cobró, dígalo. ¿Cuánto fue que cobró? 60.000, dijo él. Y ahora dice que no, pendejo. No, usted si cobró 100 pesos fue en 100. ¿Usted es un hombre por esta cédula? Claro. Ah, usted es revolucionario o el último del ejército o algo. Usted es un artista que lo pueden llamar de China, de Japón. A cantar. Anthony Santos cuando Quirino lo puso a cantar con la vaca, cantó igualito como se iba a hacer con la gente. Por su cuarto. Por su dinero. No, y muchos artistas. Mil cabezas se van. Y actualizando para allá y para allá. Y muchos artistas han ido a Cuba a cantar, ya sea en conciertos privados como en conciertos públicos. Y a Fidel le cantaban también. Sí, y no ha pasado nada. O sea, hasta 1990 eso era lo último a ir a Cuba, hacerle a Cruz, se atrevió a ir, pero fue a Guantánamo, fue a cantar. Pero después de ahí ya, 2000, 2010 para acá, muchísimos artistas han ido para, bueno, un concierto grandísimo en la Plaza de la Revolución de Cuba. El que iba para cantar Cuba ya eso era, que era aliado de Fidel. Ya no. Ya cualquiera puede ir a Cuba a cantar. Y eso no es nada. Entonces, si él recibió un dinero, sea lo que sea, no importa. Yo pienso que no tiene nada que ver. A la gente que llame a ver qué opina. ¿Qué opina usted? Claro. Usted lo coge el dinero, sí usted. Ay, mi hijo. Yo me hago pana de Nicolás. Y no quiero saber de... De Palacio, ya me siento yo. Proban acá. Nosotros no somos políticos. La música no es política, señores, de vinculen eso. Una cosa no tiene que ver con la otra. Ay, ¿cuándo viene la política? Que puede ser usted de un partido y lo llaman para cantar el partido oficial. Y tiene que... Que te llaman entre partidos para cantar. La materialista cantaba a los primeros, o sea, en la pre-campaña, cantaba con el PLD. Con el PLD. Y en la campaña electoral ya las presidenciales estaba en el PRM cantando. Su cuarto. Vimos a la para también. Todo por su dinero. En los dos lados cantaban. En los dos lados. Ahora sí. Usted le va a comprar la exclusiva. Ah, no, mira. La familia y su equipo va a estar del lado del PRM. Hay un millón. Claro. No puede hablar con nadie. Ese contrato que dice ahí. Esto flow va a cantar el kililín en todas las tarimas de fulano. No puede cantar más nadie. Ahora, otros artistas sí tienen un compromiso, ¿verdad? Político y social. ¿Verdad? Por ejemplo, el Torito. El Torito. Todos los años del mundo siempre ha sido contra el PLD. Y cantaba primero cuando estaba en el PRD y luego ahora con el PRM y se convirtió en senador. Eso es así. Eso es así. Señores, llegamos al final. Pero antes, usted tiene que buscarnos lo que es Telenor Condeo en Instagram y Telenor Condeo en la página web. También puede seguirme arroba netoflow56 arroba netoflow56 en Instagram en la fanpage Néstor Flow Papá Tarima todo corrido. Néstor Flow Papá Tarima Ustedes van a seguir para ver todo lo que uno sube. Familia. Claro, a mí síganme en mi Instagram personal angelizardo arroba angelizardo con Z ahí de la familia musical también ahí en Instagram para que se informe de todo lo que pasa. Estamos aquí en Telenor Condeo y ustedes saben.